Ante todo, mencionar que la carta me parece excelente, sobre todo porque no se limita al ambiente local, sino al regional, que es el... La región en realidad es el punto de disputa con el interior y en sus distintas variantes parece estar teniendo éxito en el tipo de más importante que está mencionado aquí. Y además me encanta porque el tono registro es mucho más claro que las cartas anteriores, oración y coquete y afana, y esto creo que ayuda mucho. Por otro lado es... que es lo que pertenece el reflejo de la resistencia, un proyecto excluyente. Ninguna obra, ninguna carta está terminada, ni es perfecta, incluye todo lo que uno quisiera que esté allí, desde luego. O sea, no está mencionado explícitamente el tema de las formas y el estado de excepción de hechos que está utilizando este gobierno para terminar con una cantidad de legislaciones por medio de objetos o de llevarse por delante instituciones más allá de las que están mencionadas en persona, de quien está hoy, de quien está hoy. Insisto que han retrotraído las leyes de educación a las anteriores de las que supo que ellos están vigentes en uno de los primeros decretos cuando hacen el decreto de reforma de ministerios, esto ya lo he dicho varias veces, pero me parece que hay un punto, digamos, que está... Ahora que además me gusta poder hacer referencia a una de las armas más importantes, que entiendo que cualquier movimiento de resistencia de este tipo tiene que tener que es la memoria, que está sobre el final del punto 6. Pero hay otro tema que yo he mencionado muchas veces aquí, que es el tema de los excluidos, lo que yo mencioné como Saker en alguna de mis intervenciones, que es el objeto de estigmatización que se utiliza. Y tengo en cuenta que es un proyecto que propone algo así como la resolución australiana, donde estarían sobrando entre la mitad y las tres cuartas partes de la población. Me parece que hacer una mención a la exclusión, simplemente en el párrafo 1, en forma genérica, no es suficiente. Y creo que el tema de los excluidos tendría que estar un poquito más claro. Por lo cual simplemente propongo en el segundo párrafo del punto 3, lo que dice un tenenaje de conquistas y mejoras que amenaza a sumar la degradación de las paritarias, poner un tenenaje de conquistas y mejoras que amenaza a incrementar la masa destruida del sistema, además de sumar la degradación de las paritarias, que me parece que es una modificación muy pequeña que explicitaría un poco más este tema que me parece que es absolutamente necesario explicitar. Nada más.